En noches primaverales, el neitejo de la luna, dibujada en la laguna, cantaba mi padrida, aprendí los quebrachales, pasan la vida cantando, y mis versos y dejando, cual le alejan los padrales. Y no lo puedo, querido, sin consigo abandonado, en un gran dos mil pasados, yo jamás lo olvidaré, mientras mi mar llevaré, como un recuerdo querido, porque en el charco ha sido donde pase mi niñez. A orilla del río negro, escuché por vez primera, con dulce, con verdadera, el amor de una mujer. Por eso lejano ayer, mi cariño más sincero, a vos de expresarte quiero, hasta que te vuelva bien, mientras mi mar llevaré, como un recuerdo querido, porque en el charco ha sido donde pase mi niñez. Quien se avise, quien te ve, amigo, quien se avise, quien te ve. Calefina está respirucha Escuché volver primera Con dulce voz verdadera El amor de una mujer Por eso lejano ayer Mi cariño más sincero A vos en César te quiero Hasta que te vuelva veo Mientras mi bar llevaré Como un recuerdo querido Porque en el charco ha sido Donde pase mi niñez